Hola mis chivetes, vamos a estar hablando de un cantante muy pero muy particular, los invitamos a que se suscriban al canal y nos regalen su like. Un saludo muy fraterno desde Ecuador. Gracias Carolina Plaza, abrazos hasta Ecuador. ¡Arrancamos con la información! Camilo Echeverry Correa, nacido en Medellín, Colombia el 16 de marzo de 1994, conocido como Camilo, cantante y compositor colombiano, que salta a la pista de los famosos en 2007, después de ganar el concurso de talentos Factor X de su país. ¡Si a ti te gusta Camilo, dale like a este video y que se escuchen las fanfarrias! ¡Si no te gusta Camilo, dale dislike y ni modo que se entere! ¡Vamos viendo los números de Camilo! ¡Casi 7 millones de suscriptores! ¡Y vean ustedes, está Tutu, el número 1! ¡No te vayas! ¡Camilo, oficial video! ¡Y tenemos Camilo, favorito! ¡1, 2 y 3! ¡Así llegan! ¡Son las reinas! ¡Las canciones más vistas de Camilo en YouTube! ¡Empezamos con la respuesta! Del ¿Por qué Tutu? ¡Tutu por aquí, Tutu por allá! ¿Por qué Tutu, Camilo? Y él nos ha contestado que Tutu es una canción de amor que invita al amor y celebra el amor. Pero es también una canción que es un libro en la diversidad. El mensaje detrás del video, según Camilo, es... No importa lo que sea que tengas, es valioso y no importa que te digan que no. ¡Ahí está, Camilo! ¡Gracias por llevarnos comida a la mesa! ¡Arnucac, saludos! ¡Rogelio Rodríguez Mendoza! ¡Gratip TV! ¡Pineapple Gaming! ¡Elías Morales! ¡Antoni C! ¡Jesús Enríquez Pérez Díaz! Bebelina Suki ¡Víctor Rodríguez! ¡Humza! ¡Muchas gracias y hasta el próximo video!